Hola amigos del Tribunazo, reciban un abrazo gentil y un cordial saludo. Amigos, no se les olvide que el próximo 13 de mayo, a las 12 horas, tenemos una cita en San Lázaro, en el área de visitantes, para presentar un escrito contra Andrés Manuel López Obrador, artículo 123 del Código Penal, por traición a la patria. Y vamos a leer todos los presentes del pacto migratorio con bocinas y micrófonos. Para que todo México se entere, protestaremos todos, no al pacto migratorio. Quienes asistan, es necesario que cada uno de ustedes vaya acompañado por 5 personas. Por favor, confirmen aquí su compromiso y su asistencia. Ojalá que aquellos que no viven en la Ciudad de México puedan venir. Demuestra hermano mexicano tu amor por México. La lucha es para todos los mexicanos. Si tienes sangre en las venas, te esperamos y apoyes con tu firma y exigir el aborto al pacto migratorio y de refugiados. Que están ocasionando caos y desestabilidad en nuestras comunidades. Por favor, amor a México. Te esperamos. Congreso de la Unión 66. El Parque, 15.960 Ciudad de México. Atentamente, Carmen Malagón. Así es que ya saben amigos, tiene esa invitación. Es un compromiso importante para todas aquellas personas que puedan asistir. Se los agradeceremos de todo corazón para el bien de todos los mexicanos.